Que no te amo y me gustas Es lo que siento, esa te amo Y nunca, nunca hay de dejarlo Esa pregunta me lastima Es saludar a este amor y lo contaminar Negar que te amo Sería dejar de existir Negar que te amo Sería dejar de vivir Negar que te amo Sería acabar con mi suerte Negar que te amo Sería firmar mi sentencia de muerte Te amo, te amo, te amo No entiendo como no te amas Y no te amo Espero que te tiene Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo No entiendo como no te amas Te amo, te amo, te amo Sería dejar de vivir Negar que te amo Sería acabar con mi suerte Negar que te amo Sería firme Sería firme Sería firme Que te amo, te tremendo en azul Que te amo, te amo Sería firme Que te amo Muchas gracias, a los que estamos ahorita en la ocasión, les llaman unas parejitas, bueno, que se acuerdan de sus novios coreanos de Estados Unidos, un saludo especial, a todos nuestros amigos, los que siguen divirtiendo ahí con nosotros, que pasamos a un hermano para ustedes, vaya un saludo grande. ¡Gracias! 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 Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Ven a ser esta noche Con nosotros, disfrutando también Cervecita acá, Alfredito Vaya saludos, vencer acá las mesas, los reservados También Le enviamos un avivito para ustedes Muchas gracias a todos los que están bailando Hasta acá tracito están bailando Vamos a enviar un saludo para ustedes Continuamos Vamos a enviar una melodía también Ven a presentar esta noche Y que en esta noche es para ustedes también Les denle lo que están disfrutando con nosotros Esto se llama, se llama, se llama Vive, dice Mirándote cuando tú pasas a un lado de mi ventana Y yo no me quedo callado Puedo decir tu nombre Mi corazón quiere decirte Que está muy enamorado Que está muy enamorado Completamente Y solo de mí Como nunca lo es tú Viviré Viviré Solo para ti Amándote Soñándote Algún día Algún día Cuéntate Darás Que te quiere Como nadie Jamás Completamente Y solo de mí Como nunca lo es tú Viviré Solo para ti Y Esta es la primera pasión Para todos ustedes Amigos Que me he comentado Amigos En un ratito Más Regresamos Vamos a estar aquí A sus órganes Y desean saludarnos Por tomarse alguna fotografía Gracias Hasta que el juego Va a tener esta noche Trabajando para todos ustedes Se acarrense de ponerlos Trabajando para toda la gente Trabajando para todos ustedes Caballeros Que está velando Están saludando Esa rique velada Así que vamos con otro tema Eso dice Y suena Y arriba Gracias el vuelo Y como quieres que te quieras Si tú nunca me ha querido Tu piensas de ver la mía Cuidado Y como quieres que te quieras Como yo que te quiero Y como quieres que te quieras Si tú nunca me ha querido Mamacita mi herida Tenganla Yo te pido Yo quiero saber que no quieres de mí ¡Quédala, quédala, quédala!